Hoy la pasarela XYZ está con un gran matador de todos que es Curro Díaz y en la finca de Casa Toril. Estamos en la ganadería de Aguadulce y heredero de José Aristraín. ¿Qué te ha parecido el tentadero Curro? Me ha encantado, han sido cuatro vacas totalmente diferentes con muchos matices pero un tentadero muy interesante, el volumen, el comportamiento y sobre todo los finales que han tenido las vacas. Este año has tenido ya Astoria en Madrid, has cortado una oreja y ahora tienes un gran reto que es Pamplona. Tienes una gran temporada este año. Sí, una temporada bonita, fin de semana a Asteroel, Pamplona, si Dios quiere vendrá ya Francia, Mont de Marsan y así el resto de la temporada. Ojalá que Dios quiera que cuando lleguemos a finales de temporada no sobre, pues estemos felices de cómo se ha desarrollado la temporada. Curro, pues te deseamos mucha suerte desde la pasarela de XYZ. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias.